Durante la semana, el Centro de Desarrollo Infantil Tribilín realizó la celebración de la Semana Cultural, la cual contó con diferentes actividades. El día de hoy, culminó dicha celebración con un desfile desde el Parque La Chiquinquirá hasta el Parque La Independencia, donde frente a la Alcaldía, los niños que asisten al CDI realizaron un baile. La finalidad es, como todos los años, costumbre celebrar la Semana Cultural con un objetivo, esta vez es el cuarto aniversario del Centro de Desarrollo Infantil, pero además a eso se le agrega un tema muy importante, que es el cuidado del medio ambiente. Por eso hoy todo el personal, papitos y niños, estamos disfrazados con material reciclable y alusivo a un animal o a una planta, todo lo que haga parte de la naturaleza. Agradeció a las diferentes entidades que se vincularon en la celebración de la Semana Cultural del CDI. Es importante mencionar a la Alcaldía Municipal, además a la gestora social, que ha estado muy comprometida la señora Inés con la institución, también Bienestar Familiar, Bomberos, Defensa Civil, Policía de Infancia y Adolescencia, y Cajazán, que también hoy va a ofrecer un refrigerio para los niños, entonces vale la pena resaltar todo ese compromiso de las instituciones. Diferentes actos presentaron frente a la Administración Municipal, las cuales eran alusivas al cuidado del medio ambiente. Hay acto cultural, liderado por las agentes educativas, pero presentado por los niños. Tenemos coplas alusivas al medio ambiente, tenemos una danza de los niños, y también para cerrar y para dar ejemplo, el personal administrativo y operativo de la institución, también tenemos un baile, una presentación. Una madre de familia dio a conocer la importancia del trabajo que este Centro de Desarrollo Infantil realiza con los niños que allí asisten. La experiencia fue muy enriquecedora, lo importante o lo principal es el trabajo que se hace con los niños en casa, nosotros como padres, haciendo uso del material reciclable. Es una experiencia muy importante que a nosotros como padres nos favorece para generar ese vínculo con nuestros niños, que a veces debido a nuestras labores en el trabajo no tenemos mucho tiempo para dedicarles a ellos. Entonces con estas actividades podemos sacar ese espacio que es muy enriquecedor y como siempre lo hemos dicho, vale más la calidad que la cantidad de tiempo que nosotros dedicamos a nuestros niños.